Ya para mostrarle más, soy su amigo, Turifero. Nos vemos. Cinco y seis minutos, partida. Arranca la segunda hora de Fuera Forma. La segunda vez es para... La verdad es que fíjate, si esto hubiese sido mi casting para narrar caballos, estoy fuera de una vez. Chao. ¿Tú sabes qué quiero hacer? ¿Qué? Ir al hipódromo. ¿Tú sabes que yo nunca he ido al hipódromo? Yo tampoco. A la rinconada, jamás he ido. Pero quiero ir como si fuera el Kentucky Derby. Así con sombrero. Bueno, yo voy así en mi vida todos los días. Discúlpeme. Te voy a decir una cosa. El otro vez estaba viendo, no tenía... Buenas tardes muchachos, bienvenidos a nuestra segunda hora. Ahora sí, continúo. Estaba viendo unas fotos de Harry y Meghan. Ok. Y... O sea, es que a mí ella me cae muy pesada. Lo sé. Entonces estaban en un juego de polo, que bueno, era benéfico, no sé qué tal. Mira, la mujer en unos zapatos, un tacón, pero de aguja, una cosa gigante. En una partida... Reina, tú no vas a un evento en grama, ponte unas zapatillitas, mi reina. No hace falta, no hace falta. ¿Qué pasó ahí? Vale. Por cierto, hablando de... Bueno, en este caso Meghan, que es esposa del príncipe Harry. Pero hablando de las parejas esposas de un primer mandatario, en este caso la realeza. Disculpa, ya no es príncipe. Ya no es príncipe, es cierto. Bueno, Pedro Sánchez hoy, el presidente de España, anunció en su cuenta en Twitter. ¿Podemos buscar, por favor, Luis, mi... porque es una historia que tiene varias... Que te busco, que te busco. El comunicado, sí, Pedro Sánchez, presidente de España. Pero es una historia que tiene varias capas que a mí me parece que están interesantes discutirlas. Porque te llevan a la reflexión. Él, si puedes, churre, ¿conseguiste ya Pedro Sánchez? No. ¿Lo tienes ahí, Luis? Aquí está. Ok, carta a la ciudadanía. Ok, vamos con la carta a la ciudadanía del presidente de España. Ok, bueno, pero ¿podemos resumir? En esto se nos va la segunda hora. Perfecto. Ok, pero bueno, el tema es que... Bueno, sí, es larga, es larga. Si podemos buscar incluso en un medio español para no ir parafraseando cosas, sino ir más a lo textual. El tema es que él ha dicho que va a hacer una pausa en sus funciones como presidente de España a causa de unos ataques que ha recibido la esposa permanentemente en plataformas digitales, de los medios, descalificaciones, vilipendio, entre otras cosas. Y dice que, bueno, que él prefiere hacer una pausa en este momento, reflexionar durante varios días y tomar la decisión de si sigue o no como presidente de España. Porque dice, amo profundamente, estoy enamorado profundamente de mi mujer y lo que ella está viviendo ya nos afecta de una manera y me afecta a mí como presidente de España y bueno, estos ataques a mi esposa que quiero reflexionar en los próximos días para determinar si sigo o no en el cargo. Bueno, pero es que, mira esto, dice, como ya sabrá y si no le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Correcto. Sí. Pero él dice, él no da crédito a esto, dice que su esposa no tiene nada que ver en esto y que más bien ha sido víctima de una persecución de un ataque permanente que lo han llevado incluso hasta los juzgados. Entonces, producto de esta situación, él dice que prefiere poner una pausa en sus funciones en los próximos días para reflexionar si sigue o no en el cargo como presidente de España. Qué heavy, ¿no? Sí, sí, sí. Esa ha sido hoy una noticia que se ha hecho viral, mundial, esta incógnita hora de qué va a pasar, cuál va a ser el futuro inmediato del presidente en funciones de España, Pedro Sánchez. Wow. A raíz de esta situación ahora que hay con su mujer, con su esposa. Mira, yo no tenía ni idea de esto, Turi. Sí, 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 sí. Cinco y diez minutos y, ajá, estamos hablando de los caballos de La Rinconada. Nunca, yo nunca he ido a La Rinconada. Yo tampoco. Nunca he ido, entiendo, han recuperado el hipódromo de La Rinconada en los últimos tiempos que, según dicen los entendidos, los que les gusta ir al hipódromo, que presenta hoy en día un rostro muy bonito, el hipódromo de La Rinconada. O sea, yo nunca he ido, no sé cuándo estuvo bien, cuándo estuvo mal y ahora que he estado otra vez bien. Nunca he ido. Pero, la verdad, no es como algo así que, ay, que, o sea, me encantaría ir. Pero sí porque me han dicho que es muy bonito. Ajá. Es muy bonito que además... Y la experiencia. Y que la gente, hay una parte donde tiene que ir la gente vestido, bueno, semi-formal, o sea, súper elegante, bonito. Sí. Esa es la parte como que me llama la atención. O sea, quiero ir a vivir esa experiencia. Lo que sí me gustaría ir, en verdad, es un Kentucky Derby. Bueno, el Kentucky Derby es todo un acontecimiento. Mira, perdóname. Llévame. No, mucho billete, churrita. Churrita. Y las entradas allí para el Kentucky Derby. Mira, te voy a citar palabras textuales de Pedro Sánchez. Hay algunos extractos de esta frase que yo dije ahora, que la publica el Diario del País y, entre otras cosas, dice en su carta, el presidente de España, abro comillas, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día a día, que esparcen día sí y día también. Entonces, bueno, él sale a la defensa de su esposa y dice que merece la pena evaluar en los próximos días si se mantiene o no en el cargo. Y asegura que el ataque que está viviendo él y su esposa, Begoña Gómez, no tiene precedentes. Asegura que está profundamente enamorado de su esposa y que, bueno, vive con impotencia todo esto que está pasando. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es, ¿merece la pena todo esto? ¿Seguir en funciones? Sinceramente, no lo sé. Guau, veremos qué pasa. Lo que hace el amor, ¿oíste, Turinesa? Veremos qué pasa. Hay tanta gente que, bueno, que cegado por el poder diría, mira, mami, resuelve tú tus rollitos, aléjate tú de mí, yo salgo solito, yo conservo mi cargo. Pero este no, mira, está diciendo, esta es mi mujer, yo estoy enamorado, yo la cuido. Si hay que renunciar, yo renuncio. Claro, porque también, Churri, si hay una investigación abierta que ha llegado a los juzgados, por supuesto. Lo va a salpicar a él también. Claro, es la esposa del presidente. No puede ser, por más que diga, mira, es que yo no tengo nada que ver. Era tu esposa. Tú no sabes que tu esposa ha hecho tráfico de influencias y se ha beneficiado de forma irrita o con evidencias de corrupción. Te salpica, te tiene que salpicar. ¿Pero y de qué le acusan específicamente? O sea, de tráfico de influencias, ¿para qué? Para beneficiarse, no sé los detalles, no sé si a través de fundaciones, no sé, aprovechándose. O sea, pero son temas de corrupción. Sí, hablan de tráfico de influencias que la habrían beneficiado económicamente, bueno, con supuestas evidencias de corrupción, pero eso lo llevaron a juzgado. Se tendría que investigar ahora. Todavía no hay un juicio abierto a Begoña Gómez, la esposa del presidente de España. Pero él dice que ya, que el ataque ha sido desmedido en la prensa, en las redes, en todos lados. Dice que ya, tengo que pensar si sigo o no, si te he textuales palabras, si merece o no la pena continuar en esto. Y al final dice, no lo sé. Mira, si tú fueras presidente de un país, de este o de cualquiera. Ok. Presidente de España, si fueras presidente de España. Pero no me inscribí a tiempo. Si quisiera ser de este, ya pasó. Ya pasó. Oye, Turi. Sí. No voy a aparecer en el tarjetón. No sé si votaría por ti. ¿Por qué, Churrita? Ajá, ¿pero qué me vas a preguntar ya? Ajá. Para no desviarme. No, pero te puedo responder fácil. Ajá. Porque no, no es lo tuyo. No. ¿Qué cosa? ¿Aspirar ser presidente? O sea, no, porque yo no votaría por ti. Ah, ¿por qué? Porque no es lo tuyo. Eh, ¿gestionar un país? No, o sea, no estás preparado para eso. No, 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 no. Y quien, bueno, está al frente de un país, del país que sea, debe estar calificado y preparado. No, y además sé que tú, si fueras presidente de este país, gastarías todo el dinero que sí en la vino tinto. ¿Más? Hay huecos en la calle. No importa. La selección necesita un uniforme nuevo. Mira, sí. Todos los jugadores con mechas. Quizás presentaría una enmienda constitucional para añadir al amarillo, azul y rojo el color vino tinto a la bandera. No pega, churri. Quizás. No combina. Yo tres colores es demasiado. Si vamos al mundial, yo llevaría un plebiscito esto. Le consultaría al pueblo si está de acuerdo. No, te pregunto. Así como Karol G. Ok. Tiene sus exigencias en su camerino, su cosa. ¿Qué tendrías tú? Mira, yo exigiría algo tan terrenal que siempre he dicho. Un chofer, ya. Listo. Lo tendría, turinese. Que me maneje. Turinese lo tendría. Bueno, pero hay presidentes que, por ejemplo, mi ley en Argentina, hoy en día viaja en aviones comerciales. No viaja en aviones presidenciales. Yo viajaría en mi avión presidencial. ¿Sí? Sí, le pondría mi cara al avión. Ok. Claro. Ok. Lavero Gómez le pondría. Ah, culto a la personalidad. Claro. Pues yo. Total. Lavero Gómez, mi cara. Presidenta. Mi cara turinese, pero una foto más bella que te puedes imaginar. Lavero Gómez presidente. Epa, tiene punch. Lavero Gómez. Piensa en algún momento, un próximo show, no el de este año, Lavero Gómez presidente o la presidenta. No, ya tengo el nombre para el show, para el próximo show, el que no es este año, sino el otro. El de 2025. Sí, pero no te lo voy a decir. Ah, ok. Bueno, pero si hay un nombre, ya es un hecho y lo puedo decir, ¿no? Los lunes, a partir del lunes que viene. Ah, sí, en los lunes impopular, a partir de este lunes 29, todos los lunes de mayo, voy a estar en PISPA con un circuito de comedia, donde yo voy a hacer la host y voy a tener tres invitados. ¿Eso a partir del lunes que viene? Ya, 29. De hecho, las entradas ya están a la venta. Ok, pilas. Quisiera decir que, por favor, la gente ayude a ver oyendo a lunes impopular, porque las entradas para el derbi de Kentucky, oye, caritas, vale. ¿Cuánto cuesta, Luis Miguel? Estaba viendo aquí y decía que un ticket que solo te da derecho a ver la carrera de pie, ni siquiera tiene un asiento. No, vale, y un tapón. Y no tiene ningún tipo de comodidad de las facilities y de instalaciones, nada. Pero ¿sabes por qué no? Y no solo por verlo de pie, sino que todo el mundo va a volver a decir, mira este, compro la entrada más barata de pie. 275 dólares. Ay, Luis Miguel, pero pensé que me ibas a decir una barbaridad de suma. ¿Por estar de pie? Bueno, sí. Pero estás en el Kentucky Derby. Pero no, igual, y la más barata sentado. ¿Podemos llegar a la más barata sentado? 6,50. Ah, no, vale. Marrela. Un par de historias ahí, una historia, una historia. Mira, Arbarito. Mira, mándame el gifting del Kentucky Derby. Yo te hago la promoción. Epa, para. Claro. Más caro que ir a ver a Adel. Más caro que ir a ver a Adel, correcto. Vale, pero las prioridades de la gente, ¿dónde están? No, te digo, no, vayan a verme, porque tengo unas prioridades mucho, mucho antes que el Kentucky Derby. Pero, pero, Churri. Arbarito, pagar alquiler. El que es hípico, que yo no lo soy, dice que ir a ver el Kentucky Derby es como ver, no sé, un séptimo juego de la Serie Mundial en Yankee Stadium. Claro, eso es como ir a ver la Fácula 1. Sí, es una cosa, una final de un mundial de fútbol para el futbolero. Es como, brother, el que es hípico dice Kentucky Derby es... Tú no eres hípico, tú eres épico. Oh, me encantó. Mira, ya va, dame más ropa, ropa. ¿Cómo te vestirías si fueras presidente? ¿Y acaso no tengo apariencia presidencial, por ejemplo, un día como hoy, Verónica Gómez? No, te ves... Caribeño, muy tropical, saco a cuadros. No, pero... Una camisa naranja. Ya va, espérate un momentito. Yo tengo un aspecto perfectamente presidencial en este momento. Cero aspecto presidencial. O sea, serías un presidente muy arriesgado. ¿Me juzgarías como presidente por tener los reflejos que tengo en el pelo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. ¿No puede haber un presidente con reflejos en el pelo? No, sí puede haber. ¿Mi zarcillo? Tampoco. ¿Tampoco un presidente con zarcillo? ¿Habrá un manual de... O sea, más allá de un manual de etiqueta, pero un manual de presencia del presidente? Depende de la zona, depende del país y del continente. ¿Pero busca ahí si hay uno para acá? En África hay presidentes que usan batolás de colores, cosas en la cabeza. Claro, es como aquí uno puede ver al presidente en liki-liki. Bueno, es nuestro traje típico, precioso, elegante. En Jamaica pudiera ver perfectamente un presidente con Drexel. Pero no lo hay. Pero pudiera verlo porque hay que juzgarlo. O sea, pero entonces yo no debería usar los reflejos que uso en el pelo, ni el zarcillo. No, tú sí, pero tú no eres presidente. No, si fuera presidente. Si fuera presidencial. Yo no, yo no lo haría. Todas estas pulseras que tengo... No, Turinés, no me generas nada de confianza. ¿Por qué? Porque sé que en vez de estar echándole pichón al país, lo que estás es de shopping. O sea, si tú fueras dueña de una marca y tú me quieres contratar, no te doy confianza. Porque tengo... Turinés, estás mezclando peras con manzanas. Es que imagínate tú, yo qué diría. Oye, pero este presidente, en vez de estar haciéndose las mechas en una peluquería, que eso toma tiempo, ¿por qué no está con los economistas? ¿Qué dice esta pulsera? Y aquí me gano, mira, tres millones de votos. Mano, tengo fe. ¿Viste? Puedes tener esa sola. Tengo esta pulsera, aquí dice, mano, tengo fe. Pudieses tener esa sola, pero un presidente con la pulsera de Karol G, del concierto de hace mes y medio, no me genera confianza. Ok, bueno, pero... Digo, usted ha dicho si es farandulero, ¿vale? No, bueno, y si le regalé 10.000 entradas al... No, Turinés, eso tampoco se hace. Tampoco se debería hacer. Ese no es el deber de un presidente. O si quieres hacer un concierto gratis de Karol G, si tu país está... No, porque entonces van a venir todos... ¡Ay, pero hay tantas prioridades! Bueno, pero si tú... ¿Qué no es eso? ¿Qué no es eso? Turinés, si tu país está bollante, si tu economía está bien, si tienes la salud, el sistema de salud, todo, y además, bueno, tienes tus pulseras y tus cositas, no te jugo tanto. Ah, bueno, así sí. Si hay un superávit. Si te llegara un cheque todos los diciembre, mire, este es el superávit de la renta petrolera, 2.000. ¿A mí? Sí, que nos llegara todo. No, a mí que me regalen un barrilito. Yo tengo, mira, rapidito, un barrilito, rapidito, rapidito para recuperar la dignidad. Haremos llamados a la dignidad, pero rapidito. Mira, esto es un cuento verídico. Un gran amigo que vivió en Valencia, vivió algunos años en Málaga, España, hace unos cuantos años, y tenía una novia sueca. Ok. Y un diciembre, tindón, tocan la puerta. Y en Málaga, vivían en Málaga con su pareja, con la sueca, y se asoma mi amigo, y hay alguien que trae una carta. Era el correo, ¿no? Y sí, dígame. No, un correo para la señora tal. Ah, ok, muy bien. Amor, mira, una carta. A ver, aquí, ok. Baja tal, no sé qué. Puedes firmar aquí. Abre el sobre. Una carta del gobierno de Suecia, del reino de Suecia. Tal, en palabras, palabras, miren, miren, le deseamos feliz. Era en diciembre de febrero y de febrero y de febrero y de febrero y de febrero. Un panetón. No. Un cheque adjunto con, eran mil y pico euros, en serio. Este es el superávit en el Producto Interno Bruto, no sé qué, la tal, la renta, pa, pum, pam, pam. Y se está, esos países socialistas, porque en Suecia, en la Escandinavia, ahí hay sistemas socialistas, y te dicen, bueno, le corresponde este cheque por mil tantos euros, producto de un excedente que hubo este año, a repartir entre los ciudadanos suecos, en Suecia y en cualquier parte del mundo. Qué divino, vale. Si le habíamos amón. Qué divino. Bueno, como todos los miércoles, muchachos, nosotros siempre hacemos llamados a la conciencia y algo muy importante que nunca podemos perder, la dignidad, tendinidad. La dignidad es lo último que se pierde. O algo más o menos así, ¿no? Aquí te lo decimos sin filtro, pero de buena manera para que dejes de ser un retrógrado. Aunque suene medio pasivo-agresivo, porfa, ten dignidad. Tú, que te prestan un bolígrafo y lo muerdes. Ten dignidad. Lo hago. ¿Tú? Sí, lo he hecho con los bolígrafos. ¿Prestado? Los destrozos. No, prestado no. Bueno. Para ti, no recuerdo. Que dices, no quiero ofender a nadie y terminas haciéndolo igual. Eso es como que, mira, con todo respeto. Ten dignidad. Tú. Ya te limpias el oído con una llave. Ten dignidad. ¿Y con una uña? Ok. Para ti, que dices, ya te cuento y no cuentas nada. Yo lo hago a veces con la churri. Sí, perdón. Y a los tres días me dicen, tú me ibas a contar no sé qué. Ten dignidad. Ten dignidad.